Podcast de Hora del Saqueo Síguenos a través de iVoox o en nuestro canal de Youtube Hora del Saqueo para este y otros contenidos Hablamos del milenialismo, cojones ya Saludos y bienvenidos al podcast de Hora del Saqueo Hoy tenemos para hablar o nos hemos reunido para hablar de Guardias de la Galaxia Una película que recientemente ha llegado a los cines Aunque para cuando veáis este vídeo probablemente ya habréis tenido la mayoría O muchos de vosotros habrán tenido la oportunidad de ir a verla Si el caso es no, que no habéis ido a verla Pues como siempre una recomendación, aunque yo creo que en este caso va a ser bastante unánime el tema Como siempre, pues yo que sé, Paco, a ver por ejemplo tú primero Recomiendas esta película, ir a ver esta película Sí, más que recomendable a mí, si te gustó esto, vamos a ver la de volumen 2 Que es la que se estrenó Y si te gustó la primera, la segunda también te gusta Porque viene a ser una continuación de la misma película El mismo estilo, los mismos gags, de bromas Lo único, sí, los colores, pues como todas las películas que tiene Guardia de la Galaxia Que tiene colores para aburrir Pero bueno, ¿Juanan? Sí, yo lo recomiendo Y yo también, o sea, es que yo creo que iba a ser bastante unánime Porque bueno, esto, dentro de las películas de Marvel Yo había estado pensando que Juanan iba a hacer ahí la contraria para dar dramatismo Yo por lo que me pareció el ambiente después de ver la película De que viéramos la película Yo tenía más o menos supuesto que nos había gustado a todos Más o menos, en mayor o menos grado Pero que era recomendable De hecho, también el tema de los efectos y demás Pues a lo mejor por el sonido y ese tipo de cosas Pues también hacen que esta peli, pues a lo mejor la experiencia sea más notable en el cine Entonces, dicho lo cual, pues esta segunda entrega De una película que yo creo que fue bastante exitosa en la primera entrega Y también parece, todo apunta, que va a ser bastante exitosa en cuanto a números Y en cuanto a crítica en general Y con el tema de las películas de Marvel Yo hay muchas películas donde digo Mira, si te quieres saltar esta película Tal, o sea, me pasa De hecho, hay muchas películas que yo Me ha costado verlas, de Marvel incluso Y eso que Marvel tiene todo más organizado, tal, no sé qué Y aunque este tipo de películas que está haciendo Marvel con el universo Bueno, Disney más bien, con el universo de Marvel Sobre todo le pasa a las películas de los Vengadores Capitán América, de tal De todas estas películas Tienen tendencia a ser un poquito infantiles Algunas más que otras O más de una temática no muy fuerte O no suelen ser muy duras y demás Bueno, y a la verdad es que es una película también Para todos los públicos, yo diría Pero sí que no es tan infantil O que es disfrutable también quizá Para mucha más gente, para gente adulta O demás, o sea, que también puedes encontrar elementos Que no son tan infantiles O tan aliñados Porque a mí, por ejemplo, en las películas de los Vengadores A veces parece que estás viendo Toy Story O estás viendo, no Toy Story en el sentido de la historia de Toy Story Sino Toy Story en plan de que parece que estuvieras viendo a juguetes En las películas, ¿vale? Que estuvieras viendo lo que te van a vender después Como juguete Y es un poco la sensación que me da Con algunas películas como los Vengadores Pero esta película yo creo que sí Que tiene bastante redonda en ese sentido Y también te quiere vender Grud es una venta asegurada De muñequito, vamos Sí, sí, sí O sea, aún a las dos cosas Yo creo que es disfrutable por parte de los más pequeños Porque van a querer los muñecos y todo Y Grud súper adorable y todo Pero luego por otro lado En el tema de las tramas O en cómo está desarrollada la película Tiene bastantes elementos disfrutables Para los frikis Como nosotros O para gente que simplemente ocasionalmente Va a ver una película de acción Y ya está No tiene mayor... O sea, que yo creo que es eso Que hace un buen trabajo Y una cosa también Hablando así en general Podéis también cuando queráis Si tenéis algo que decir así En nivel general de la película Hay una cosa que me... Que me agrada mucho esta película Y de hecho Ha reforzado un poco mi teoría Con lo que he escuchado O la manera que lo ha explicado alguien O por lo que he escuchado decir Haciendo una especie de coña Es que estamos últimamente O se están viendo últimamente Muchas producciones En muchas películas Estamos viendo cosas Como que hay un equipo de guionistas Que parece una legión Vale Un montón de gente Vale Aportando sus ideas No sé qué No sé cuántos Equipos grandes de guion Vale En ese sentido Esta película está escrita por James Gunn Vale Solamente un tío Que me parece que en la primera película En el volumen 1 Me parece Que sí que Tuvo un ayudante O tuvo un adjunto Pero Esta por ejemplo La ha escrito el solo Y demás Y hay una cosa que ha dicho Bueno De Red Letter Media Un tal Mike Vale Que hace Que ha hecho una crítica De la película y demás Hablando de la película y demás Dice que es Que le gusta Y que ciertamente Se nota la diferencia Cuando alguien dice Alguien sabe Alguien tiene un arte Escribiendo Alguien tiene capacidad Para escribir solo un guion Y decir Bueno La película Luego le puede salir mejor o peor Pero Lo ha escrito él Y hacía una coña Diciendo Es como si Tú coges a Picasso ¿No? Con esto que pasa Con lo de los equipos Super grandes de guion Es como si tú coges a Picasso Y tiene alrededor Un montón de gente Que le va pintando Florecitas alrededor Del lienzo ¿No? Que es lo que dice Que pasa ¿No? Con muchas películas Que estamos viendo Últimamente superhéroes Que parece que Con todas las mierdecitas Que van aportando Gente O que van decorando gente No Tú tienes un profesional Tú tienes un tío Que es capaz de escribir Tiene que escribir La película Es su trabajo Si está capacitado Tiene que hacerlo O sea Es verdad que hemos entrado En un mundo En el que parece que Tener un equipo de guion Cuanto más gente participe En el guion Parece que es mejor Y no es así Porque hemos visto Películas hiper caóticas De superhéroes Últimamente Y películas muy Bluff En general O sea Que estaban mal escritas Que estaban mal confeccionadas Y que luego el resultado No ha sido bueno Entonces Este es el claro El claro caso De un tío Que dice Pues voy a hacerlo Me saldrá mejor o peor Pero la historia La he creado yo Y con el riesgo Que también conlleva eso Pues Y el mérito Que lleva eso Porque también es Más trabajo para él En no tener un montón De gente Que le escriba En las escenas Decir Pues Vamos a hacer esto Y el resultado A mí me ha parecido Bastante Bastante bueno Y quizá lo único Que le puedo achacar O que hay cosas Que a lo mejor Se pueden achacar En términos generales Es que yo creo Que él ha desarrollado Un afecto Tan grande Por sus propios personajes O por cómo Él ha confeccionado Sus propios personajes Que a veces Me da la sensación De que todos Los personajes Tienen que tener Un protagonismo Grande En la película Entonces Cuando hay un personaje Que a lo mejor No te llama tanto la atención O que no te gusta tanto O hay momentos En la película Donde No sé Eso Se nota Se deja notar mucho Yo no No me ha parecido Desagradable En ningún momento De la película Pero sí que es verdad Como si tuviera Cada personaje Necesidad de tener Su momento de gloria En la película Como si todos Tuvieran prácticamente El mismo peso específico Y ese tipo de cosas No sé qué opináis En general Yo por ejemplo Del guionista Y director De la película Que es de las dos Dentro de la primera Como de esta segunda La verdad es que A el hombre Le han dejado algo Realmente raro Que es libertad Que eso creo Que a lo de contigo Javi De cine Sobre todo Lo bueno que tiene Guardianes de la galaxia Es que no está Tan atado Tendrá algo que ver Bastante mucho Con los cómics Yo no me los he leído Pero se nota Como que hay Mucha más libertad No está muy encorsetado A un personaje Que ya está muy escrito Y muy reescrito Aquí por ejemplo No sé si en los cómics Lo habrán hecho Y tal Pero Hace ciertas cosas Con ciertos personajes Que no deberían A lo mejor aparecer O entiendo Que en los cómics No parecerá así Entonces Le daré esa libertad Para escribirlo Para posar Como sale El mini Groot Este Que te lo meterá Hasta en la sopa Y te lo meterá En todos los comerciales Y te venderá El muñequito En todas partes Eso por ejemplo A lo mejor en los cómics Aparece en algún momento De que Groot Es algo pequeñito Lo dudo Tengo mis dudas Habría que Tendría que investigarlo No sé cuál Tiene más pinta De que es una Muy buena idea Comercial De que sea Mini Groot Hombre Por supuesto Tenía una compañera Al lado En el trabajo Que lo primero Que me dijo ¿Has visto Muchas gracias Te ha gustado Mini Groot Toda la película Lo primero Que me dijo Que mono Es Mini Groot Y yo dije A ver Que está muy bien Diseñar el personaje Pero Y tiene su parte De la trama Y me gusta también Pero es como Está demasiado pensado Para Ese estilo Ese marketing Pero bueno Que tiene esa libertad Tú a lo mejor Eso Con los guardias Con los vengadores No puedes hacer Un mini Iron Man ¿Sabes? Por poder Por poder No Es que Mini Robot El ambiente Sí Pero el ambiente De la película Al hacer Como lo hizo Desde la primera Que es en broma Todo Puedes hacer Y meter Lo que te dé la gana Aunque no tenga Ningún sentido Sí Pero yo creo que Más que eso Es que lo marca El que Guardias de la galaxia Inventarse las cosas Cambiarlas Hacer lo que le dé la gana No hay una base fanática De guardianes de la galaxia Que te van a echar en cara Eso El problema De Capitán América El problema De Muchos Thor Si me apuras Iron Man Lo que sea El fanbase De todo La masa fan Que hay De esos personajes Si tú A lo mejor Coges Si haces algo Que no les gusta Se te tiran encima Al cuello Y demás Y eso ha pasado Bueno ha pasado Recientemente también O sea también Luego también Tiene que ver mucho Que hagas una puta mierda De película También es En bastante influencia Que si no haces cambios Pero la película Queda bien Pues todavía lo salvas Pero que pasa Que guardián de la galaxia Una de las claves De su éxito Es que no está tan Estematizada No está tan Cerrado Todo No hay Hay mucho margen Vale Hay mucho margen Y entonces Lo ha sabido aprovechar Este hombre Para decir Vale Yo estoy haciendo Y le han dejado libertad Tú haz tu película Y libertad Y ha pillado ideas Ha pillado ideas De los cómics Ha pillado lo que sea Pero está haciendo Más o menos Su historia Y está dando El protagonismo Que él considera Que le tiene que dar A cada personaje Es así Más o menos No sé Juan ¿Tú tienes que decir Algo también De los guionistas Que pintan Arbolitos En los cuadros O de sobre En general De la libertad Si ya no es El hecho de También los productores Suelen ser también Los que arruinan Las películas No son los que hacen Un equipo de guionistas Son otros que hacen Arbolitos a las esquinas Solo tenemos que ver Suicide Squad Que es Yo creo La mayor cagada Nunca sabremos Cómo fue esa película La mayor cagada Creo que Decea Dejémoslo Que no me voy a meter Con Es una gran cagada Porque se puso Muchas esperanzas En esa Película Por eso digo Por eso digo eso Porque había muchas esperanzas Puestas en ellas Pero bueno A mí Yo la mayor Temor que temía Que tenía Porque Venimos de donde venimos De otras películas No de Marvel Pero sí Y es el hecho De incluir personajes Super infantiles Pero ya no es el hecho De incluir personajes Super infantiles En una película Sino es el hecho De incluir Personajes De este tipo Que tengan una carga De protagonismo Que arruine el argumento Que te distraiga Y yo Por fortuna Encuentro Porque en foros Ya había gente Que incluso Yo creo que Ni había visto La película Y ya estaba Y yo No es que sale muchísimo En la película Yo cuando he visto La película La verdad es que El bebé Groot Este Sale Yo creo que Prácticamente Lo mismo Que el Groot De la primera O sea Porque es el personaje Más secundario De todos los De todos Es un personaje Que está como De adorno Como para hacer Más gracia Y si Es cierto Que es un Muñeco Pues Enfocado Para vender Pero Unos ojos gigantes Negros Si Pero está hecho De una manera También Tiene su gracia O sea Tiene su adorabilidad Tiene sus partes De coña Cuando se quiere Pelear O sea No sé Tiene sus Movecos También Que luego mola O sea Que yo Lo reconoco Que a mi me gusta Yo soy tan tonto Que me compro Muñequillo ¿Sabes? Pero que no deja De ser lo mismo Que Groot Era en la primera Película Que es un personaje Secundario Y que te da Otro Otro No iba a decir Punto de vista Porque Otro tipo De personaje Tampoco Era un personaje Graciosito La primera Realmente Y otro Acierto Es que Aunque Hay muchos Personajes En la película No El argumento No se fragmenta Mucho Es decir Star Lord Realmente Es el personaje Principal De hecho La trama Se recorre El principio A fin Está montada Sobre su historia Y luego Alrededor de esa trama Digamos El resto de personajes Que también Tienen protagonismo Pues interactúan Entre ellos O tienen Por así decirlo Su propia Subtrama Y eso está Bastante bien Llevado Porque hay otras Películas En las cuales Podemos ver Que te meten Tres protagonistas Y lo que hacen Es pues Sí Bueno Sí que al final Te parte la película Y no sigue Parte de la película O lineal Yo creo que Sobre todo Es parte del mérito Hacer un montonazo Porque esta película Tiene un montonazo De subtramas Porque al tener Tantos personajes Secundarios Con tanta fuerza Hay un montón De subtramas Hay un montón De protagonismo En otros personajes Incluso otros Que añaden más Porque ahora tenemos También a Nebula Y luego tenemos A la chica Esta Manti ¿Cómo se llama? Mantis Mantis También la tenemos así Incluso el propio Yondu También tiene El protagonismo En esta película Es decir No te distraen Del objetivo principal Que es Sobre todo Trata De Star Wars Como tú dices Y sobre todo A mí me gustaría También Hablando un poco Así en general También de la película Para no dejarlo Para luego más tarde Es cierto que Disney llevaba tiempo Y de hecho Disney llevaba bastante tiempo Detrás de hacerse Con los derechos De Star Wars Es así O sea Hasta que soltaron La pastaca aquella Que dijo Bueno ¿Quién va a rechazar Esa oferta? ¿Quién va a rechazar esto? Pero lo saben Porque ellos lo reinvierten Esa y lo generan Después Con el universo De Star Wars Y lo van a rentabilizar Durante millones de años Pero es bastante gracioso Como Sin expectativas Realmente grandes Sobre Guardián de la Galaxia Quizás se ha convertido Un poco En la magnitud Evidentemente no Pero Guardián de la Galaxia Es un poco Un fiel reflejo De lo que podía ser Un Star Wars actual O sea Realmente La primera película Es un poco Introductorio De los personajes Un poco así Y para mí Esta segunda Es un poco El imperio contraataca De esta saga Porque esto Trata mucho Sobre la trama familiar Del protagonista principal Es Todo el tema Del padre De su herencia De todo ese tipo De cosas Evidentemente no tiene El tono dramático De Star Wars Y ya os digo La magnitud No va a ser igual Porque Star Wars Fue una explosión cerebral En su momento Y demás Esta película Tiene una magnitud Muy grande Y tiene No sé Una acogida tremenda Pero evidentemente No va a representar Lo que representó Star Wars En su época Es así Obviamente Pero efectos similares Es un poco Algo muy reconocible De Disney Y de Marvel En este momento Que les ha salido Como una especie De Star Wars Es una ciencia ficción Espacial Y ya os digo Sigo un poco Los pasos En ese sentido Ahora es el desarrollo De personajes Nos toca esa parte familiar De averiguar Cuál es el pasado De nuestro protagonista De nuestro héroe Y ver su padre Y ver también Un poco Lo que pasó Con su madre Nos explican Todo ese tipo De cosas Y me parece Que es bastante No sé Es una paradoja Bastante grande Que ahora mismo Prácticamente Es como si tuvieran Dos Star Wars ¿Vale? Porque como Ahora le toca El turno a Star Wars También Es un poco eso Viene a ser una space opera De estas Que se hacía Antiguamente Lo que pasa Que más o menos Bien hecha Sí Lo que pasa Que esto también Es comedia Es otro tipo De cosas Tiene Una fuerte presencia De comedia No es Tan Así como Star Wars Son dos tipos De películas Distintas Evidentemente Pero joder Es que Estas navidades Bueno Estas navidades No Ya todavía queda Bastante Pero las navidades De 2017 2018 Disney Se va a forrar Con lo que venda De Star Wars De los muñequitos De la película Esta De los últimos jedi Los últimos jedi Más Lo que venda De guardianes de galaxia Que ya están empezando A hacer caja Y probablemente también Un poco El estrenar la película A esta fecha Es un poco para eso Para tener una Película En el ecuador Del año Y otra al final De todas maneras Siempre ya sabéis Que los estrenos grandes Son a partir de Semana Santa Y luego ya casi en navidades En navidades Por eso se lo han repartido Más o menos En ese sentido Se lo han repartido bastante Entonces no sé Me ha llamado mucho la atención Eso En como al final Quizá de una cosa De la que ellos No esperaban tanto Que sí que invirtieron Y tal Y que creían En el proyecto Lo que fuera Al final Esa ha salido Bastante más bestia Quizá De lo que es De lo que Se prevía También hay que decir Que un poco Hablando un poco De lo que era Lo anterior Que hemos hablado también De como Por ejemplo Haciendo referencia A su cyber squad Como por ejemplo Lo que decías De los productores ¿Vale? Diciendo También eso Aportando sus Garabatos En la obra de arte Sus cyber squad Es un claro caso Y de hecho También le pasó A Batman vs Superman Es un claro caso De vemos que hay una película Que lo está triunfando Y lo está petando mucho Y le queremos copiar Burdamente ¿Vale? En el caso de Batman vs Superman Le pasó Por tratar de No sé De captar un ambiente Un poco enrarecido ¿No? De tratar de plagiar Un poco la moda En el caso de sus Escuad fue más bestia Porque trataron de meter Cosas de Deadpool Y trataron de meter Cosas de Guardianes De la Galaxia El colorín Sobre todo se ve mucho En el letrero ¿No? Que es lo que dice Mucha gente ¿No? El letrero De sus Escuad Como parece que está Muy copiado Que les entró Como mucha Influencia En ese sentido Y luego También Una influencia que tiene Susuza de Squad De Guardianes De la Galaxia Es la utilización Desacertada En este caso En ese caso De esa película De la música De toda la vida De la cultura pop ¿Vale? Cuando tú Ves que algo Le ha quedado Súper guay A un tío Que le ha salido De puta madre Y ha metido Las canciones De puta madre Porque Hay una selección Muy cerebral De las canciones Y muy El tratamiento De esas escenas Y por qué La música Y todo Está muy cuidado Está genialmente Introducido De una manera Brillante Como tú Quedas como Un gilipollas Y haces que La película Parezca un puto Tráiler Haciendo algo Parecido Pero que no llega A ser tan genial Un tráiler De música Un musical De estos No me No va a salir Vamos Un video musical Sí Un videoclip Eso no me salió La palabra O sea Parece más un videoclip En Social Squad Cuando están presentando Sin embargo Aquí La música Aunque sea Pop Aunque sea De ese estilo Que aquí En esta segunda Igual yo Que mi cultura Sobre música Pop De esa época Es bastante menor No reconozco Tantas canciones Como en la primera Sí Pero son Te suenan Todas Más o menos Sí Te suenan No sé La primera Era como mucho más Llamativo Canciones Mucho más Impresantes Estas igual Son más buscadas Aquí Aunque como tú dices Tú Introduzcas Estas canciones No te queda Como un videoclip Te queda Como que está bien Integrada En la película Sí Acompaña Y Acompaña Y aporta Y también Le da Su toque Épico Su toque Ayuda Acompaña La música A lo que está pasando Y demás Yo creo que la canción Más reconocible Quizás sea Más Sweet Lord De George Harrison Creo que es Me parece La más reconocible De la banda sonora Pero vamos Ya os digo Que son Todas canciones Son bastante Reconocibles Y ya os digo Que ahí está La diferencia Entre Hacer una cosa Y ser bueno Haciéndola Y el tratar De plagiarlo De una manera Chapucera ¿Vale? Es decir Esto parece Que está de moda Tiene un sentido En la película Poner la canción Claro O sea No poner esas canciones Porque sí Las pone porque Las pone Y tal Como pasó en eso Pero bueno Ya os digo Son sutilezas Que marcan Luego mucho La diferencia Que una película Sea buena o mala O sea Que el uso De las cosas Que utilices Sea más o menos De la cultura pop Influye mucho En el resultado De la película De hecho Esta película También sigue mucho El carácter general Que nos introdujeron En la primera Por ejemplo La escena principal O sea La escena del principio No deja de ser Un poco Una referencia propia A lo que fue La primera película Es El mismo tipo De escena Que veíamos De Star-Lord Ahí haciendo Su saqueo Y tal Y bailando Mientras hace Su trabajo En este caso También están haciendo Como su trabajo Y aunque vemos Centrada la cámara Sobre el Baby Groot Y demás Bailando Y demás Escuchando la música Te estás enterando Más o menos De lo que pasa De fondo Entonces está divertido Es gracioso Y sigue La estela De lo que está Ya No te pierdes El combate En realidad O sea Lo sigues Viendo como dices tú Pero de fondo Esto es como un icono Ya de esta saga De películas Es como decir Bueno Esto funciona bastante bien Gusto bastante Vamos a utilizarlo otra vez De una manera así Distinta Y más bestia Quizá Un poco más exagerada Porque claro Con el bicharraco Ese que meten ahí En mitad de la cena Y demás Pues Queda más Más fuerte Visualmente Más fuerte Y demás Pero está Está igual Está divertido Está igualmente Yo creo que Esta película Es como que potenciara Es como Como que potenciara Todos los sabores Que hubiera En la anterior película Potencia todo Lo que te pudo gustar En la primera película Mantiene el nivel Como mínimo Se puede decir Incluso en algunas cosas Para mí lo supera Porque ya conoces A los personajes Cuando una película Tiene que invertir tiempo En conocer En que tú conozcas A los personajes Se nota Y en esta película Como tú ya conoces Todo Nada más se trata De desarrollar Y desarrollar Está Bastante bien En ese sentido Del principio Más o menos Digamos que hay Todo El detonante De todas las situaciones Es La civilización esta Que no sé si se ha llamado Más o menos La atención La civilización esta De humanos perfectos Entre comillas Esos doraditos Los tíos pintados De dorado Esos Que a mí me recuerda Un poco Estética egipcia Tiene una estética Un poco rara A mí De hecho Me hace mucha gracia La conversación Que tiene al principio El Star-Lord De acuerdo Con Con la Reina esta Bueno Entiendo mi reina O líder Ayessa Deberíamos Aunque de normal La reproducción Es entre Una probeta Y es todo Matemático Por el amor A la ciencia Deberíamos probar Como se hacían Los niños Antiguamente Por investigación Es una manera Muy sutil De decir Vamos a echar Un polvete Eso por ejemplo Eso que decían Que es Para niños Que decían Que es que es infantil Claro Esa broma No es infantil No hombre Claro que no es infantil Pero bueno Luego se va a explicar A tu hijo en casa Y está Un poco sola Claro Pero que mucha gente Dice Ay es que parece infantil Pues joder Empezamos con una broma Así La primera en la boca Pero No quiere decir Que No quiere decir Que sea infantil O no la película No pero hay Hay gente Hay gente Que todas estas películas De cómic Y de tal Son para niños Son para tal Hombre Vamos a ver Todas las películas De cómic Que se hacen ahora Son para niños también O sea Eso Hay que aceptarlo Hombre Teóricamente No te lo digo No lo digo Completamente No vea al niño De 7 años El gran cine actual Está enfocado Para todos los públicos Para todos los públicos Para todos los públicos Y esta película Tiene un muñeco Y esta película Recuerdo que tiene un muñeco Que está enfocado Para un público determinado O sea Que No es lo mismo A ver Por ejemplo Death Pool Death Pool No es una película Yo creo Para niños Death Pool Es una excepción Dentro de lo que estamos viviendo Y bueno La intención de Batman vs Superman También era De alguna manera Que fuera una película Muy bestia Otra cosa es que luego Dices Bueno Pues yo tampoco Lo veo como para Que sea tan Eh Rey TDR ¿No? Como dicen allí En Estados Unidos Y eso Pero bueno Ya os digo O sea Que sí Que hay un planteamiento General En Marvel Hay un planteamiento General De películas Para otros públicos Pero dentro de eso Los propios De Marvel Tienen un Digamos Bueno Tradicionalmente Siempre han sido Muy generalistas Ahí no moría Ni Dios También Era una cosa Muy No había sangre O sea Era difícil Difícil ver sangre A lo mejor En el Obed No O sea En algunos cómics Muy determinados Me refiero a los antiguos Antiguos Luego han ido evolucionando Si quieres vamos allá A lo loco A toco voz A ver spoiler Pues aquí palma uno Tío Ya pero bueno ¿Y qué? Pero eso Ya os digo Eso tampoco convierte Una película En eso Pero que sí Es una gracia Es una gracia Que a lo mejor El niño dice ¿Por qué se ríe la gente? Lo que sea ¿Por qué está mi padre Escojolándose ahí? Es que tú Nos ha jodido Eso ha pasado Y siempre pasa Pero es muy sutil también Porque por ejemplo Para no tratar De desagradar O para que es una película Familiar Por ejemplo Cuando están los mercenarios Por ahí En el planeta Ese que parece Un prostíbulo El planeta entero Exactamente No salen tíos Follando ahí Por todas las esquinas Con una señora Ahí de fondo Pues no van a ver Están jugando las cartas Si solo tenéis que ver Que ahora Se llevan a los críos A ver todo tipo De películas Ya claro Pero se ha pasado Toda la vida Yo también iba de pequeño A ver películas Joder Yo también iba de pequeño A ver películas así Joder Tampoco pasa nada Yo para mi entender En Marvel en general Y ahora más que Star Disney Tienen una intención De que sea Para que te pueda llevar Al crío A ver las películas Ya está No pasa nada No pasa nada Yo no digo que sea Eso no convierte Por definición Una película en mala O buena No, no, no Yo lo que digo Es que cuando infantilizas Una película A través de un personaje Como he dicho antes Que no es el caso Para mi consideración Esta película No tiene Ese ton infantil Que por ejemplo Podemos ver En la misma peli Del hobby Sí Como ejemplo O vamos Es que hemos visto Un montón Los Vengadores Yo creo que Tiene momentos Muchas veces Que bueno En fin Para mi Los Vengadores Es más bien infantil En general Por eso te digo Y las películas Del Capitán América Y tal Y o sea Tienen un toque Muy muy infantil Para mi gusto Pero vamos Que eso como todo Pero esta película Yo creo que Como he dicho antes Como he dicho al principio Hay diferentes tonos Para que todos los públicos Puedan sacar Una cierta satisfacción Ya os he dicho Por ejemplo El tono Quizá El carácter más friki Quizá O lo que sea Pues sobre todo Está En todas esas referencias Que hacen En todos esos guiños A un montón de cosas Y demás Que a lo mejor El que lo quiera disfrutar De esa manera Tiene la posibilidad También con esta película Pero vamos Esta gente Los doraditos Y estos A mi me hacen gracia Simplemente Por los chorras Que son Sinceramente Es una esta Muy perfecta Pero me parece El tema Claro Porque es una película De comida también Entonces Están como muy Caracales Y sacan Por ejemplo A mi me hace mucha gracia La cena Cuando ya roban Las baterías Y todo el rollo En la escena De la persecución Primera Es como si estuvieran jugando El Call of Duty O si estuvieran jugando A un videojuego De nave En este caso Es muy rollo eso En plan de Joder Me han matado Es como que Se desdamatiza mucho La muerte Porque si hubiera Un tío metido Dentro del caza Y eso Pues claro Evidentemente Es una pérdida Humana Pero aquí Es como cachondeo Está bien pensado La de los meteoritos cuánticos Bueno eso Eso es una ida de olla Muy seria Como coño Pilota esto ahí Pero está divertido Meteoritos que están Y no están Porque están Continuamente Como apareciendo Y desapareciendo Sí Que eso yo Cuando lo vi Dije Hostia Pues es una ida de olla Muy seria Que no sé Sí pero hace que la escena Ya me parece chungo En un montón de meteoritos Ponerla a pilotar Cuánticos Pues ya Es muy espectacular La acera en sí O sea Con toda la persecución De todas las avispas Estas que parecen Una enjambre Que es muy también De la primera película También El cuerpo No A esto Era prácticamente Un enjambre De naves Solo que ahí Sí que palmaba gente Dentro de las naves Aquí Bueno Era en plan Bueno Pues te matan Pues te apaga la pantallita Si te pones la pantallita En roja Y el cabandante De turno Se pone furioso Y ya está Te llaman manco Eres un manco Cabrón Eres un manco Sí sobre todo El tío este que se queda El último Es como en plan Ojalá Que malo ¿No? Cuando está ahí El tío se crea Super épico Ya de Vamos a conseguirlo Tal Tú puedes Y al final Tal No sé Es muy gracioso En ese sentido Y aparece En esa escena También Es muy gracioso Como aparece Por primera vez El padre De Starlo Cuando aparece ahí En plan Como si fuera Con un trineo Ahí en plan Yo que sé En plan Oye Hola Y se lleva por delante Todas las naves Y todo el rollo Está gracioso Aparte también ¿Cómo se llama El personaje este De David Batista Que siempre se me olvida El nombre? Drax Drax ¿No? El tocho este Cuando va Al final de la escena Y le sacan ahí En un traje Y Claro Llega Y dice No tenemos armas Y dice tío Se calla Se da la vuelta Se baja Coge un rifle Se engancha Con lo primero Que pilla ahí Con un cachecuera Y se tira Con un traje espacial A pegar tiros A la nave Dice Pero este hombre O sea Es como A mí el personaje de Drash Me encanta Porque está como Una puta cabra Sí Y además es Extremadamente sincero Pero sin miramiento Ninguno Pobre hombre Sí Es literal Es muy sincero Y sobre todo De esta película El personaje de Drash Esta escena Que tiene su gracia Pero A mí me hace mucha gracia La escena esta Que está en la hoguera Cuando está en la hoguera Y viene la tía esta La de Mantis Están En una escena Están en de noche Y demás Cuando llega el padre De Star-Lord Y todo ese rollo Cuando Suelta la escena Esta en la que dice Es una broma Se me acaba de ocurrir Algo así Me hizo mucha gracia Cuando llega el Y dice ¿Puedo tocar a tu mascota? Que se habla del rocker De Don Apache Y claro El rocker cuando le tocan Venga ahí Intenta pegarle un bocado Y hace otro ¡Ja! Es una broma Además De forma súper exagerada Y eso es una broma pesada Sí Pero a mí lo que me hace gracia Es esta broma Me la acabo de inventar Es como Me acabo de inventar Es muy No sé Me resultó Más que lo que es Es una broma pesada Y toda la risa del tío Cuando el tío dice Me acabo de inventar esto Es como No sé Me hizo bastante gracia En ese sentido Y en general En general Bueno Ahí ya se desarrolla Sobre todo Del tema Del padre De Star Lord Y todo eso Es una flipada Bastante grande En general Porque el tío Es un puto dios El tío es un dios O sea Es verdad que tiene Su fuente de energía Tiene sus movidas Y va plantando cosas En los planetas Es un planeta Realmente Para empezar Es un puto cerebro Es una locura Es una molécula Que luego Aprendió a mover Otras moléculas En su alrededor Que al final Luego Como pueden mover Y gestionar el universo Como digo yo Se hace su propio planeta Alrededor Y luego quiere Plantar como semillitas De sí mismo El resto de planetas Que por eso Terminó en la tierra Con la madre De Star Lord Que bueno Eso lo vamos Aplicando Si quiere Si bueno Eso tampoco Hay que detallar Mucho Porque vamos Tampoco vamos a seguir Un orden así Muy específico De esas cosas Ni escena por escena Porque la película Es bastante larga En general Entonces Del tema de Star Lord Si a mi parece Una flipada Que el tío es un planeta Que el tío Crea cosas así En plan Eso Que tiene Los Y por supuesto Hay que decir Que el padre De Que ya no me lo esperaba Que fuera Carl Russell El padre Resucitado Carl Russell A mi ha sido una noticia Hombre Carl Russell Ya me parece Que estuvo En los En la película De Tarantino Esta En los odios En los odios ochos Y luego también Recientemente Me parece que ha estado En otra En Rápido y Furioso Si es verdad En las dos últimas Creo En la siete Y en la ocho Ahí no No las he visto No sabré Entonces Si parece que Últimamente Carl Russell Después de un largo Tiempo En el que parecía Que tal Yo la verdad Que es un tío Que Que bueno Que tenía En su época Ahora yo no No sé si me cabe O no Pero en su época Que echaba de menos El típico tío duro De las películas Como ha sido Otros actores En general Entonces en esta película Yo creo que está bastante bien En general Hace bastante bien Cuando quiere hacer parecer Amable Cuando quiere Ganarse la confianza De Star Lord Luego cuando Tiene que hacer de lunático Cuando le explica Todo el plan Cuando empieza A descubrirse un poco Cuáles son sus verdaderas Características Y todo eso Como él quiere pasar Por encima de todo Del universo en general Y replicarse Y todo ese tipo de cosas Hace bastante bien El tema Ira El tema lunático El tema Cuando empieza a tener miedo Hacia el final No sé Yo creo que está bastante bien Carrarse Yo no esperaba quizá Yo creo que en general Todos están bien Las actuaciones generales De los personajes principales Están bien Él como villano Yo le veo bien Y bueno Puntualmente Pues Yo creo que en general Todos los personajes Más o menos Aparece que más o menos Están Decentes Quizá a lo mejor La tal esta La tal Nebula La hermana de Gamora La medio cíbor Esta La veo un poco más floja O a lo mejor Es que me interesaba menos En sí La trama Es que es un personaje Que Tampoco tiene mucho Tiene su cierta gracia Pero tampoco Ay que bueno Tampoco está mal A ver De hecho No digo que esté mal Pero yo la veo en la más floja La Mora En esta película Tiene menos gracia Que en la anterior Y aquí Nebula Lo hace mejor Para mí También es cierto Que no somos personajes Mux y eso A ver Para mí me parece Que están bien En general Ya os digo O sea Nebula Gamora y todo eso Pero a mí Quizá Nebula Es el personaje Que menos me interesa O menos interés Me despertó En general Tiene una historia Sí Es un partido Digamos Su historia Claro Sí Pero bueno No me interesaba No sé No me metía mucho En el ese Y aunque sí Por ejemplo La escena en la que aterriza En el planeta Y eso es bastante espectacular La escena de acción Me gustó Y todo eso me gustó Pero que me interesaba menos El personaje en sí O lo veía menos interesante O tal Que bueno Supongo que Ya os digo Es una impresión personal Luego por ejemplo Mantis Por ejemplo A mí me gustó Mantis El rollo este con Drax Y demás Es gracioso Sigue siendo coña Sigue siendo cómico Y tal Y está bien En general El personaje es un poco estridente En ese sentido Pero Es que a mí La relación que tiene con Drax Es que me encanta Así de claro Las escenas estas En plan de Si eres una mascota De ego Y dices Sí bueno Podría decir Que es una mascota Y dice Pues Te tiene que querer mucho Porque eres fe Es verdad Además hace ahí Un dramatismo En plan de Claro Y dice Porque la gente guapa Y dice No puede saber Si la quieren Porque es guapa Porque la quieren Es verdad Es una reflexión Creo que no es una reflexión Bastante hasta Filosófica Ahí en plan De Drax Y dice Con moral Y la otra se queda ahí En plan de pensando Soy fea Y llega la prueba de Gamora Diciendo No pero no eres fea Y dice Sí No la mientas Es guapa Pero por dentro Es un poco Coña eso Y luego también Otra relación Muy intensa Ante dos personajes Que yo creo que más o menos La de Rocket ¿No? El mapache Este Y Yondu Que también se relaciona Mucho en esta película A través de su propia Trama De la persecución Primero De la rebelión Bueno la rebelión ¿Cómo se dice esto? Los barcos Igual Joder El motín Joder El motín Que le organiza La tripulación De su nave Y todo ese rollo Que está bastante gracioso Tiene toques graciosos Esa parte Y también tiene tono Dramático En ese sentido De hecho Yo creo que Rocket Tiene menos peso Por así decirlo Que Yondu En esta película Yo por lo menos La trama gira alrededor De Rocket Realmente Tiene Se ve que Un poco Te dejan caer La rivalidad Con Con Star-Lord Que están como picados Para ver quién es El más guay Exactamente Y Porque yo pido Lo mejor que tú Y que se traduce que Rocket Parece que tiene una actitud Un poco infantil Digamos Es más infantil Entonces Bueno Se relaciona Con Luego también te dejan Dejar ahí Dejan caer De cómo es su personalidad Que en realidad Es un vacilón Con todo el mundo Y que supuestamente Es cruel con todos Aunque luego se porte bien Y haga bien Porque lo hace aposta Porque en realidad No quiere Se siente Herido y débil Por dentro Y que por eso Actúa así Que por eso luego Yondu hace la cena Que le dice Tú eres a mí Porque eres como yo Y entonces se queda el otro ahí Ay Dios mío Me ha pillado Sí Pero hay una relación Muy intensa Entre esos dos personajes Durante la película Y van juntos Prácticamente desde Los primeros A partir de la primera media hora Ya prácticamente Y se desarrolla Y se desarrolla Bastante el personaje De Yondu Aunque Luego O sea para nada Se completa Más bien Sí que además sale ahí Esa rivalidad Que tiene con Silvestre Stallone Sí Esa rivalidad Me dije yo What the fuck Que hace tu mente Eso es un guiño Eso es como que Él en su intrahistoria Como personaje Está descerrado De esa hermandad De los saqueadores Y todo eso Está Que le destierran Es que el Starhawk Que es el Sí Stallone Stallone Es La primera Es uno de los primeros De la Guardia de la Galaxia Sí La Guardia de la Galaxia Han tenido varios Personajes Y el Starhawk Era uno de ellos O sea que Eso es como un guiño A los cómics Un guiño para los Muy entendidos Porque realmente Esto lo he tenido que buscar Yo por ahí Porque no Hay mucho Hay mucho Poser Mucho postureo Con guardián de la Galaxia De gente Que dice Sí, sí, sí Yo es que esto Lo conocía Como no te hagas Un año Como no te hagas Una investigación De los personajes Yo porque Hay muchas cosas De esta peli Que cuando la vemos Sobre todo En la Guardia de la Galaxia Que se nos escapan Completamente Que te ponen A lo mejor Un plano De yo que sea A lo mejor De un objeto Y tú dices Que coño Será esto Y a lo mejor Es una referencia La película Está llenísima De referencias Y de guiños Y de cameos También Bueno Howard el Pato No se me escapa No Howard el Pato Me ha hecho bastante explícito El tema También para conocerlo Pero esta película Es En la visualización Más cerebral En la visualización Ya que puedas hacer En tu casa Esta película Para verla ya bien O lo que sea Probablemente La gente que está haciendo Vídeos sobre los easter eggs De esta película Lo está haciendo Con películas piratas Que lo sepáis Denunciarles No, claro No, hombre No cogen escena Pero evidentemente Nadie se va a sacar El teléfono En medio de la película Para ponerse a mirar Esa mierda Pero esta película Es para verla prácticamente Con Google al lado En muchas tramos Porque en la escena esta Que hacen los saltos Cuando hacen el salto Que tienen que meterse 700 saltos espaciales Para llegar hasta el planeta Del hombre este Tienen que tener un montonazo De cosas Es imposible Que en tan poquito tiempo Quitando el típico De Stan Lee Y los observadores Hay muchos que son Como muy sutiles Y tal Entonces Esta película Está muy impensada Para eso Y ser un auténtico Y ser un auténtico fricazo Para pillarlos A la primera A la primera Yo creo que nadie El que te dice Que a la primera Ha pillado todo Es que no me lo creo Primero es que no me lo creo Ya está Es así Pero bueno Que luego Analizándolo después Pues la gente Está haciendo sus vídeos Sobre los 58.000 guiños O referencias Que tiene esta película Pues lo harán Con la película pirata Ya está No pasa nada Tampoco pasa nada Que bueno De hecho La escena esta A mí me hizo Muchísima gracia visualmente La escena de los saltos Cuando Rocket y John Do Iba ahí deformándose O sea Me pareció O sea Yo qué sé Filtro De esto Muy de dibujo animado Ahí sí que lo hacen aposta De como si fuera Muy de dibujo animado De deformarse y tal Sí, sí Cuando te dicen Se supone que un mamífero No puede soportar Más de No sé si dice 30 o 50 saltos Y van a ser como 700 Sí que parece que era Sí Aburrada Pero el tío este El Rocket Parece prácticamente Una caricatura De estos de la Warren ¿No? Un tipo Buzz Bunny Una cosa así En plan cuando es muy Tan Un coyote A la ardilla esta De Ice Age Sí Pero Pero John Do John Do tío También las caras De John Do Y del otro Del otro tripulante Este Del Del Sí El segundo a bordo El segundo a bordo Este Es muy gracioso A mí No sé Me hizo mucha gracia Y visualmente La película En general Para hablar Quizá de eso Que no lo hemos tratado La película visualmente Está muy bien En general Tiene una gran cantidad De efectos Para la acción Diseños para la acción Hay mucho CGI Evidentemente Que eso quizá es Es lo que pasa Que ya estamos En una época Donde el CGI Está muy Pero es que En esta película Es necesario Sí Está bastante bien Sí Es necesario Evidentemente Pero muy bien Está muy bien Porque Rocket Es enteramente CGI Por ejemplo Y joder Es un mambache Que en el pelo Y el tal Y está bastante Bien hecho O sea no Sabes que es CGI Y tal Pero no te canta Una burrada Pero por ejemplo A mí La escena Quizá que en CGI No me molotando Fue la escena final La pelea de Star-Lord Contra su padre Con todo el tema Este de los movimientos De tierra De todo Ahí el planeta Haciendo cosas Y eso a mí Y sobre todo La lucha en sí De ellos Cuando hacen en plan Porque se vuelve En rollo Superman Parece que es una película O sea al final De la película Parece Superman Contra Superman O sea en plan Ahí Se empiezan a pelear Así en plan bestia Y no me gusta Especialmente Esa parte de la película Visualmente No me gusta demasiado Pero es Si tú quieres hacer Esa escena Tienes que hacer así Y es difícil Quizá hacerla mejor O sin gastarte Mucha más pasta Porque es una escena Probablemente muy cara De hacer Y aunque la hagas El problema Es que esos movimientos Tipos Superman De lucha De pego un salto Volando Te llevo en volandas Y te pego contra un edificio O contra una masa de rocas Sí Eso te queda Siempre Te va a quedar Además Lo hagas con CGI Con la hoja Te va a quedar Siempre muy cantoso No Bueno A ver Te queda Como algo raro Pero no tiene Por qué quedar Vale Te salta raro Porque además Ese personaje Desde el principio Ha sido humano Ah bueno Claro Cuando haces ese salto Tu ojo Lo nota mucho más Tú por ejemplo Si eso lo llega a hacer Rocket Te da más igual No te da tanto el salto Sí Es el paso de un personaje De carne y hueso A CGI Sí Pero bueno Ya digo por ejemplo Lo que es en el planeta Hay una parte también Que está hecha con CGI Que es cuando vienen Los tíos dorados estos Otra vez Al ataque Que está dentro también Del planeta O sea Esas partes en las que están Ahí medio volando Y tal No están mal Por ejemplo No sé No está del todo mal Yo os digo que a lo mejor Es muy complicado Hacerlo más perfecto O mejor en ese sentido Y tampoco es una cosa Que te moleste Especialmente Aunque si te pones Muy pontilloso Pero bueno A mí no me No me saco De la película Tampoco Que es lo que te puede pasar Con ese tipo de escenas Que te saquen mucho O que se hagan También que se hagan muy largas Que si son muy muy largas Esta Una de las virtudes que tiene Es que es bastante corto En duración Ese proceso de la pelea Es muy corto Entonces Se te hace rápido Se te pasa rápido Y demás Es un acierto Entonces no sé En general pues también Gamora También está el tema Del romance El romance entre Gamora Y entre Star Lord Que se desarrolla Un poquito más Claro Se desarrolla un poquito más Lo que pasa es que Bueno Y que me contáis Que eso creo que ha sido Un desacierto O algo bueno O algo malo Lo de Karanchoa A mi no me gustó Yo creo que es un acierto Pero bueno Para gustos Habrá muchos gustos En ese sentido O sea lo que pasa Es un acierto A día de hoy Eso si Si tú esa película Cuando la veas O la vuelvas a rever Dentro de 4 o 5 años Será una cagada Verás Por qué Karanchoa Es un acierto viral Yo diría Porque es un Es un Un Te puede valer como insulto Sabes Es que tampoco Puedes hacer Una Que referencia Vas a usar Que entiendan Muchas generaciones Que yo tengo La curiosidad De vermelas en original De acuerdo En inglés Para ver Que han hecho Lo de Karanchoa A ver Lo de Karanchoa Es A mi me ha parecido Que es una referencia A la gente Que ha traducido Esta película Ha dicho Es una cosa muy viral Que lo va a entender Mucha gente Porque es una cosa Que ha sido Tremendamente viral Pero a mi no me gustó Particularmente A mi no me gustó A mi no me gustó Yo no me reí con eso O sea Yo sí Un poco con el contexto De la escena Pero De que está riendo de él Porque es Karanáser O Karanás Si me parece que era Karanáser O No me acuerdo como era Es Taserface Taserface Karanáser O algo así Ah Si Taserface Te llamaba Karanáser O Karanáser Si me parece algo así Es la coña Entonces es como que se está riendo De él Y que dice Esto todo gira en torno a eso Vale Entonces Si Pero a mi lo de Karanáser Tampoco es que me pareciera Me pareció muy Sabes como Sabes lo que le llaman original ¿Qué? ¿Verdad? Digface Carapolla Le llaman carapolla O sea Carapene Por eso te digo que Si No sé si Será Literal O será alguna impresión Pero si Es Digface Creo que le llaman Sí hombre Para exagerar Y para Raíces de él Está bien Joder Lo veo A mi me haría más gracia Eso que Karanáser Joder No sé Me parece Como dices tú Para ser una película Para todos los públicos Son tal carapolla Está censurado Entonces Ahora si lo entiendo más Pero bueno Que da igual Que sigue siendo una película Para todos los públicos O guste o no Joder Que no A mi me parece que es así Yo creo que estamos De acuerdo con eso En eso Pero que el tema de la censura En Estados Unidos Censuran cualquier gilipollez O sea Que cualquier insulto Que se produzca O sea Hay muchas cosas Que las cambian Y eso O sea Que es una cuestión De allí En Estados Unidos Mientras que no se ve Una teta Pues hace muchas cosas Exacto En general Es una cosa muy de allí Entonces el concepto De los insultos De los desnudos Esa cosa Bueno Es muy de allí Pero bueno Que a mi No me gustó especialmente Que hicieran Que tomaran una cosa tan Porque ya está demasiado Utilizado eso O sea Está demasiado Ya a mi me parece que Me lo de caer ancho Allá Ya tuvo su momento O sea Es que ya No sé Y ya está Si O sea Yo hubiera preferido otra cosa Pero bueno Ellos son los responsables De hacer eso Y ya está Yo que sé Juanan por ejemplo Yo digo En el cine Yo vi de todo O sea Yo tengo que decir Mayoritariamente risa Tengo que decir Que a mi me he marcado Caranchoa Y lo uso mucho Para los cinco Caranchoa Ya para mi Ha pasado mi vocabulario Y me parece bien Que está en la fe No sé Yo creo que Mayoritariamente Hubo risas En esa escena En el cine Y a mi no me desagradó Pero bueno Que a mi no me Pero bueno Que es una cuestión personal De todo eso A mi es que ya El tema viral Yo es que tengo una cruzada Contra la viralidad Muy seria Pero bueno En general No sé si queréis Yo creo que más o menos Hemos hablado un poco de todo En general Podemos finalizar Si queréis Con alguna cosa más puntual Si queréis O si tenéis alguna cosa Que penséis Que se nos ha escapado El romance Como decía El romance Se desarrolla un poquito más Pero tampoco va mucho más allá Entre Gamora y Star-Lord Es como A mi sobre todo Me hace gracia El tema de Lo que hace Drax De decir Si ella no baila Tú bailas No sé qué Eso No os estáis hechos El uno para el otro Yo cuando conocí a mi mujer Ella estaba en una manifestación Y no se movía O no sé qué Estaba no sé qué cosa Ella no se movía Parecía que estaba muerta Sí, sí Sí, esa frase Me hizo mucha gracia Sí Entonces Va más allá un poco Están en la zona En la parte en la que están tratando De identificar su relación O sea, tampoco va mucho más allá Y no está un poco quizá En lo que se centra Es una Más de la relación paternal O del tema de la madre Cómo el hijo puta este le mete el tumor Y todo esto Esa frase también es muy buena La del ego Cuando llega y le dice Mira, pues es que Sé que si tu madre Hubiera ido a visitarla Una cuarta vez Pues ya no hubiera vuelto A hacer mi misión Que es Sembrar mi semilla Expansión de mi planeta Por todo el universo Y ser yo el que Sea y posea todo el universo Así que cogí Y le planteé Un tumor cerebral en la cabeza A tomar El otro se queda como diciendo Perdón Y Starloss le empieza a fusilar Le rellenta Yo también lo haría La reacción Cuando el tío está ahí Medio así Que está Que no sé qué Está medio impresionado Porque le está Le está contando Toda la historia de la vida En el cual Él se piensa que su madre Ha sido súper especial Y tal Y le va contando No, yo soy un follador Un picador auténtico Y he ido por todos los planetas Bombándome a todo lo que había A ver si De alguna de mis sevillas Aparecía alguien como tú Para que entre los dos Podamos hacer esto Porque yo solo no puedo Y es en plan de Sí, le quiero utilizar Como una pila Como una batería Como un Producto para Pero el otro está ahí Como diciendo ¿En serio me estás contando Esta historia ahí? Sí Pero bueno, en general Está bien Y va a haber una tercera Película de esto Va a haber Cameo probablemente Yo no sé si será más protagonismo O menos cuando salga Vengadores No sé si será Cameo Supuestamente Es que a mí A ver, por lo que yo he visto Por ahí he escuchado La Guerra del Infinito Se supone que aquí sale Tokiski O sea, sale Los Guardianes de la Galaxia ¿Eh? Es para el año que viene La peli O sea, que todavía tienen para Sí Sí Pero me parece que es un poco Difícil de mezclar El ambiente colorido Que tiene Guardianes de la Galaxia Ese Con el ambiente Que tiene Los Vengadores Porque después cabe Los Vengadores Son más dramáticos Que estos que están de broma Ya, bueno A ver, se puede mezclar Pero ¿sabes lo que van a hacer? Muy probablemente Es que mezclen Thor Que estéticamente Es también bastante colorida O se da más A este tipo de aspecto Con personajes de Thor Posiblemente Sí que los mezclen Porque es que La Creo que la película De los Vengadores Va a estar dividida La de Guerra del Infinito En dos partes Sí, está en dos películas Eso sí que lo he visto Es posible que hagan ahí Una especie de Sí, lo que pasa en el espacio Y lo que pasa en... Claro, que hay que ver La de Thor La de Thor Ragnarok A ver... Pues no te creas Que tengo yo muchas ganas De ver Thor Pues te voy a decir una cosa Pues a mí sí me hacía gracia Yo de todas las películas A las que le tengo mucha fe Porque de las próximas películas Que van a salir los próximos meses Sí Empezando desde Spiderman Hasta La Liga de la Justicia Que es la última Yo a las dos películas Que más fe les tengo Son cosas mías Que te doy a la cabeza Yo creo que Wonder Woman Y Thor Para mí Hombre, ya sé que es de De la otra compañía Pero me refiero A los superiores en general Les tengo mucha fe Yo me la juego, ¿sabes? Te digo Es que yo A mí las películas de... Todo al rojo A mí las películas de Thor No me gustaron mucho Las dos primeras Tal Entonces esta tercera Tendría que cambiar mucho El panorama Para que me interesara Y eso ya siempre No es mi personaje favorito tampoco No, pero pega hostias Y por lo menos Si a mí El problema de las películas de Thor Es que al final Me acababan aburriendo Si es que Había... Muchas de estas películas Coge el martillo Poca acción Además En esta sale Sale Galadriel en chunga O sea que Entonces ya no Que se peguen de hostias De una puta vez en la película Porque llevamos dos películas Que se han pegado En total Medio hora Entre las dos O sea, no puede ser Yo quiero ver a Thor Pegando con el martillo O haciendo lo que sea Y quiero ver Si sale Hulk Que reviente cosas Claro Que se queda sin martillo Yo tengo que declarar una cosa Respecto a las películas de superhéroes De todas maneras Es que las películas de Guardianes De la galaxia Tienen En acción El equivalente A todo Al resto de películas De Marvel juntas Sí, de hecho Muchas escenas Te están contando Bueno, además Ya metiéndonos en escenas así La escena final También tiene su gracia ahí Con el Groot Para ver si se carga el planeta Le dice Tienes cinta Sí, sí Americana Americana Que además Me encanta Porque hacer una broma Porque le llega Bueno Una que a mí me hace gracia Porque está ahí el otro Preguntando a todos Y le dice Tengo cinta aislante Y le dice Eso vale Y dice Sí Pues no tengo Y dice Para qué cojones Preguntas Si van a cinta aislante Si no tiene Sí, no sé A ver Hay más acción En general En la película Y No, pero ya no solo por la acción Yo considero Que las películas De Guardianes De la Galaxia Para mí están De todas las de superhéroes Son Para mí Las mejores Pero además Con diferencia Ni opinión Están más equilibradas En ese tono Y bueno Que son películas Que tiran del humo Por lo menos De Marvel Porque luego Las de Batman De Nolan Pues también Están bastante bien Pero me refiero Que de Marvel Para mí Todo lo que han hecho De temática de Marvel Para mí La primera Y la segunda Guardia de la Galaxia Están en primer Por encima De las demás Sí, no sé Yo A ver Yo Lo que espero Es que si Cuando juntes Vengadores Y Guardia de la Galaxia No sé Hasta qué punto Va a haber una mezcla Coherente Es que yo creo Que no lo pueden mezclar Entonces Yo Tendré que hacer algo Pero Mientras no Me jodan la parte De Guardian de la Galaxia Mientras no Se meta mucho En Guardian de la Galaxia Que hagan lo que quieran Si es un cameo A mí Yo incluso Si fuera Si funcionan Como una especie De cameos Puntuales Donde ellos Cumple su función Y funcionan Un poco más Por libre Yo estaría Perfectamente satisfecho Es que más que nada Yo creo que ni siquiera Van a salir O sea Fíjate lo que te digo No van a salir Ni siquiera van a salir Sí porque está El casting Está confirmado Está confirmado El casting De los Vengadores Está confirmado Todo lo de Guardianes Me parece Todos los actores He visto por ahí Por encima Viuda Negra Y Sí claro Sí pero me refiero Que es que no sé Si salen todos Los Vengadores Coño ¿Vos saldrá Iron Man? Tenga No los típicos No 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 sé si salen Todos los Vengadores Quiero decir Que a lo mejor Hay algún Vengador Que se lo dejan Para la parte 2 Esa que va a salir Da igual Es indiferente Van a salir En Guardian de la Galaxia Van a salir Los Vengadores Los que estamos Muchísimo personaje Para una sola película Y como dice este Darle algún minuto De gloria Al personaje Si funcionan Como un cameo Me parece bien O que funcionen Como tal Si luego Pues a lo mejor Les dan las dos películas O lo que quieran Les dan para meter Más minutos Pero lo que yo que no quiero Es que mezclen demasiado Porque a mí Va a salir El Doctor Extraño Sí bueno También tiene su lógica Que también pega Que es la estética Me refiero Pero tienen que tener cuidado Con la mezcla Porque Demasiados personajes Puede salir muy Rara la película En general Entonces Yo supongo que tendrá Mucho cuidado O si entras Si pones muy poquitos Te puede salir Una mierda Sino una pachanga Como pasó con Civil War Que parecía una pachanga Sí pero aparte Fue por el tono En general La pachanga Era por el tono Que tenía la película Más que por el número De personajes Que estaban limitados Sí pero luego pues Era el guión Y todo El argumento Todo en general Lo que lo hacía Así pero bueno Territorias y especulación Últimamente No sé También podéis decir También si queréis Para terminar Ha habido gente También que ha dicho Que si el tema Este de Stallone Que si los primeros Guardianes de la galaxia Quiere ser Que yo no creo Que vaya a ser Más talla de un cameo La gente yo creo Está flipando mucho En plan de decir ¿Van a hacer una película? Hombre me parecería raro Si Stallone es una estrella Pueden hacer una película Con él De protagonista Tal Que le metan más protagonismo En la siguiente película Ya pero eso es otra cosa Paco Eso no tiene nada que ver Pero película él solo No cree Yo creo que eso es Si Stallone Si les ha gustado el cameo Si les ha gustado el cameo Repetirá Si les ha gustado Repetirá No lo dudo Pero hacer una película Solamente eso Me parece Quizá no hay tanto chicle Para estirar Esta película Ha sido un fenómeno Bastante grande Pero hacer una película Con Stallone Que es una vieja gloria En muchos términos No creo Es que no lo creo Es así O películas Una precuela O podrían hacer No se ha habido Mucha especulación En torno a eso Pero no lo considero Ahora mismo Porque están en pleno Proceso de hacer La saga principal Entonces no le vería Mucho sentido No sé Juan, ¿tú qué decías? No voy a decir Iba a decir sobre Porque posiblemente La próxima película Que damos Puede ser Spiderman Que es la que está Más próxima Sí, Spiderman Está dentro de poco Más o menos Es que quiero aprovechar Para hacer una reflexión Vale Un momento Reflexiones Esta película de Spiderman Por lo que he visto El trailer Aparte de que cada vez Los trailers Yo creo que Creo Es que cada vez estoy más cabreado Con los putos trailers Porque creo que enseñan Parte de la escena final De la película Sí Ya lo hemos visto Con Guardianes de la Galaxia Por cierto Si os acordáis del trailer Que te meten en escena de final Pues En este de Spiderman Macho Yo hay Una escena De unos 10 segundos Que cuando la vi Dijo Esto es el final De la peli Seguro Pero Al margen de esto Yo creo Sobre la nueva de Spiderman Digo ¿Es una película de Spiderman? ¿O es una película de Iron Man? Porque sale mucho Tony Stark Macho O sea Yo Yo creo Que no Pregunto ¿Qué crees? No tienen impresión De que Este nuevo Spiderman Él solo El actor Llame tanto Y por eso También tiene su lógica Para que tenga una cierta relación Con el mundo Que ya has creado Y no por el mundo De las antiguas películas De Spiderman Pues yo lo veo así Oye Para meter otra figura Distinta Para la película Le puedo ayudar Es para que tú Te des cuenta De que este Spiderman Es de este mundo De Marvel No de las otras películas Anteriores Claro Ojo Aquí está Tony Stark Ojo Hace ese papel Evidentemente Pero claro Es que yo creo Que eso salta No sé O sea Yo lo consigo evidente La gente no se va a hacer Ese porro Pero a ver El tema de Iron Man A lo mejor Todas las escenas Que hemos visto En el trailer Son todas las escenas En las que vas a ver Tony Stark Tampoco lo dudaría Seguramente Sí Pero sí Hay bastante protagonismo Pero quizás una necesidad Para la película Por No sabemos tampoco Cómo va a ser El resultado final De Spiderman Ya lo veremos Pero quizás una necesidad Que tengan De incluir a Iron Man O tratar de Aportarle algo guay A la película O tratar de aportar Una razón a la gente Para ir a verla O aportar Como una conexión más Porque todo esto Funciona un poco Por la obsesión ¿No? De crear una obsesión A la gente De ver cada pieza De este puzzle Que está construyendo Marvel O sea Por eso tú decías Lo de Thor Tal Pues al final Te guste más o menos Salvo Ant-Man Que no la he visto Porque no me han salido Los huevos Y la 2 Tampoco la voy a ver Ah pero Que van a hacer La segunda parte Creo que sí Creo que sí Está todo confeccionado De tal manera En que tú Necesites ver O que quieras Crear esa necesidad De ver Cada pieza del puzzle Que está construyendo Con este calendario Marvel Y Disney Entonces Creo que está hecho Por eso Por generar esa Sensación Por generar ese Ambiente también Yo creo que realmente Es porque están intentando O sea Me da la sensación Usando como reclamo Publicitario Porque no le tienen Mucha fe Que el personaje cuaje Porque también Hay que tener en cuenta Que después de 900 pelis de Spiderman Que no gustan No se ha conseguido Que haya un consenso De que guste A más o menos Ya no digo Una gran cantidad O sea Bueno sí Una cantidad De gente Que no diga Ah Esta película Es muy mala Yo creo que Lo estoy usando Un poco de reclamo Si se pasan Con el tema Del reclamo Hombre También es verdad El actor No es un reclamo En sí Para la película El actor de Spiderman No es famoso O no es tan famoso Su tía sí Su tía es un reclamo Bueno O sea Ya estaba Para Paco Está enfocado Para todos los públicos Tiene a la tía Y a Para todos los públicos Pero el problema Es que también Para los que no es 13 años No veas tú como se pone Spiderman Tienes al niño Y el padre feliz también El actor de Spiderman No es famoso También me parece Que va a salir No sé si Capitán América Saldrá un momento ¿No? Saldrá un personaje más O lo que sea Pero De hecho Me parece No sé si Michael Keaton Es el Donde verde también Pero bueno En general Hay actores y tal Pero yo creo que han necesitado Meter a Este señor Para dotar de algún Referente famoso O lo que sea O también incluso Para ir a las entrevistas O yo que sé No lo sé No sé en ese sentido Pero ya os digo Yo creo que Relacionándolo con el tema Guardiadores de la galaxia Que es lo que hablamos hoy Simplemente es que Quieren hacer que todo Sean piezas del puzzle Y luego decir Mirar que maravillosos somos Que hemos hecho un calendario Bestial de películas Y hemos encajado Todas las piezas Brutalmente ¿Vale? Es lo que yo considero Que quieren hacer ver Esta gente Y generar esa necesidad No sé si quieres decir Alguna cosa más O lo podemos dejar Yo por aquí No por mí Así que nada Yo por ejemplo Guardiadores de la galaxia No solamente es que Ya la veré La quiero volver a ver O sea es una película Que probablemente vea Que es agradable de ver Y que la vea más veces Entonces no No sé Me ha parecido que está bastante bien Y en general Me ha dejado con ganas Y yo creo que a todos Nos ha dejado con ganas De ver la tercera Esperemos que no la caguen Con la tercera Y esperemos que tampoco Se inturbie mucho Con lo que hemos hablado De meterla en el mundo Avengers Y ese tipo de cosas Así que nada más Espero que os haya Hasta aquí el podcast de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós chavales